Ella es abogada, jueza, senadora estatal, locutora y ahora anfitriona de su propio programa de televisión. Una hacia Dana Nesselbush en su programa nuevo, ¿Qué onda con Dana? Brindándole acceso cercano y personal a líderes, deportistas, políticos y artistas, evitando lo usual y llegando al corazón de las cosas que importan. Hola, yo soy su amiga Dana Nesselbush con un programa más de ¿Qué onda con Dana? El invitado este mes es un actor de telenovelas y películas. Él estuvo en Rhode Island por solo 24 horas, pero él se sentó conmigo para una conversación exclusiva para la comunidad latina y para que ustedes lo conozcan un poquito mejor, un poquito más profundo y como siempre prometo en este programa, llegando a las cosas que importan. Disculpan el audio porque esta entrevista se llevó a cabo en el lobby de su hotel, el Hotel Westin, y habían algunos ventiladores y el aire acondicionado, pero no se preocupe porque nada quita la gracia de esta entrevista. Les digo la verdad y me da un poquito de vergüenza, pero cuando me presentó esa oportunidad de esta entrevista con una persona, un actor famoso que tiene una carrera de más de 30 años, yo no reconocía su nombre. Esta gringa no sabía quién era. Pero cuando yo mencioné la posibilidad de esta entrevista en mi oficina, que ustedes saben es un bufete de abogados con varios asistentes legales, las chicas en mi oficina se volvieron locas. Cuando vi la reacción de las chicas de mi oficina, me dije, tengo que poner algunos zapatos buenos. Y cuando yo vi por primera vez ese papazote, también me di cuenta que él tenía unos zapatos divinos. ¿Adivinaron? Ya sabe quién es. No les hago esperar más. Aquí está la entrevista desde el lobby del Hotel Westin en Providence. No van a imaginar quién es nuestro invitado hoy. Tenemos una persona que está tan caliente, y les digo en el sentido físico y en el sentido de popular. Él es una de las estrellas de la telenovela Por Amar Sin Ley. Él me regaló un tiempecito para hablar juntos. Vamos a dar la bienvenida a mi nuevo amigo, Julián Gil. Gracias, Ana. Gracias por la oportunidad, por el cariño, por darme la oportunidad de a través de tus pantallas poderle llegar a toda la gente de Rodayla y toda la gente que te ve. La verdad que se agradece muchísimo. No, gracias a ti es bonito ver que tú eres tan humilde. Y le tengo que decir que las chicas en mi oficina estaban locas de que yo iba a entrevistar y conocer a Julián Gil. A todas tus chicas de la oficina les mando muchos besos y me dijeron que son hispanas, ¿no? Sí, bellas. Fuera y dentro. Qué bueno. Es importante, es importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de tu vida, empezando con el comienzo. Entonces, ¿dónde naciste? Mira, es buena pregunta porque, pues, mucha gente piensa que soy puertorriqueño. Sí, soy puertorriqueño. Siempre he dicho que soy puertorriqueño porque fue el sitio donde hice mi vida. Yo llegué a Puerto Rico a los 15 años, pero nací, yo nací en Argentina. Nací en Argentina y de Argentina salimos con mis padres cuando yo tenía como 9 años. Y de ahí también pasamos un tiempo muy importante de mi vida, desde los 9 hasta los 15 en Venezuela. Entonces, sí, he estado moviéndome por muchas partes del mundo. Pero llegué a Puerto Rico a los 15 años y ahí pasé hasta los 25 años de mi vida y me siento 100% puertorriqueño. Yo siempre he dicho que soy un puertorriqueño que nació en Argentina. Tengo dos de mis tres hijos, son puertorriqueños, que siguen en Puerto Rico. Mi carrera la empecé en Puerto Rico, mis costumbres son boricuas. Entonces, soy puertorriqueño. Quiero una alcapurria y un bacalaíto. Julián no los trajo directo de Puerto Riena. Si eres en la luna, yo sería borincano. La salsa en Miami. Esto se echaba con mi hermano. Y por qué salió su familia de Argentina? ¿Fue en esta época cuando había inflación y tantos cambios políticos? ¿Por qué salió su familia? Varios motivos. Yo vengo de una familia muy humilde, contrario a lo que la gente pueda pensar, pero muy humilde. Entonces, papá y mamá, pues, en Argentina, con todo este problema de inflación y eso, pues, no les estaba yendo bien. Y siempre buscando que nosotros, como familia, pensando también en mí, en mis dos hermanas, estuviéramos mejor, pues, nos mudamos primero a Venezuela. Para una mejor vida. Para una mejor vida. Siempre fue buscando una mejor vida. Teníamos unas familias en Venezuela que nos recibieron. Y de Venezuela, ya después, nos seguimos mudando a Puerto Rico. Y ya en Puerto Rico nos quedamos. Yo después, por cuestiones laborales, en el 2004, 2005, salvo de Puerto Rico hasta el día de hoy que resido en México. Ya llevo 10 años viviendo en México. Pasé un tiempo en Miami. Pero ya estoy radicado en México hace 10 años. ¡Wow! ¿De qué parte de México? En el DF, en Ciudad de México. ¡Wow! El DF es increíble. Cada vez que yo he estado estoy como enloquecida porque esa plaza de bellas artes y tantas culturas que tiene México. Increíblez de la ciudad es el país, creo que culturalmente, más rico que pueda existir. Estoy de acuerdo contigo de eso. Es impresionante. Gastronómicamente también. Es riquísimo. Buena comida, buenas margaritas. Buena comida, tequila. Y bueno, ha sido un país que me ha recibido a mí con mucho cariño. Ahí llevo muchos años, siendo un sector exclusivo de la cadena Televisa. Y me han tratado, la verdad, pues, muy bien. Me siento feliz en México. Y ha sido parte de mi historia en mi vida, ¿no? Estar moviéndome. Y mira dónde estoy hoy. En Nueva York. ¡Wow! Entonces estoy más orgullosa que nunca de que el nombre de mi programa, Que una condana, es más bien un refrán mexicano. ¿De verdad lo dicen en las calles que onda? Sí, mucho. Mucho, mucho, sí, sí, sí. Se usan diferentes connotaciones. Entonces, creo que todo el mundo quiere saber por qué o cómo empezaste tu sueño de ser actor. Desde chiquito. Yo siempre de chiquito, por ejemplo, en la escuela, cuando tenía 6, 7 años, que recuerdo que había algún tipo de evento escolar o algo así. Siempre yo, yo quiero participar en las obras de teatro de la escuela y eso. Después, cuando nos mudamos a Puerto Rico, yo fui padre muy joven. Yo tengo, hoy en día, mi hija tiene 31 años. ¡Wow! Y fui padre a los 15. Cuando, cuando eres padre a los 15, pues, tuve que sacrificar muchísimas cosas en mi vida. Tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar de hacer muchas cosas para ponerme a trabajar porque me convertí de un día a otro de niño, a padre. Y ahí se pusieron muchas cosas en pausa y una de las cosas en pausa que se pusieron fue eso de mi carrera. Y, específicamente, como a los 18 años, empecé, pues, a perseguir el sueño que tenía desde chico que era la actuación. Empecé modelando, empecé haciendo mucho teatro, agarrando diferentes cursos. Y hoy, hoy en día, ya tengo 30 años de carrera. ¡Wow! ¡Qué perseverancia! Y que no dejaste caer su sueño de ser actor por, vamos a decir, una circunstancia. Porque tener un niño no es un obstáculo, es una bendición. La gente dice, bueno, ya, soy papá y joven, entonces ya mi vida no va a ser la misma, ¿no? Ya no, al contrario. Yo creo que, en mi caso, por ejemplo, fue muy motivante el hecho de ser padre, de querer sacar adelante a mi hija, de querer sacar adelante a mi familia. Eso me ayudó también, de alguna manera, a que mi mente se fuera por otro lado, ¿no? Por la parte de querer ser mejor cada día para mi familia, ¿no? Para mis hijos, ¿no? En aquel entonces también tenía la bendición de tener a mi madre viva y la mamá también de Breno, que es la mamá de Nicole. Entonces, ellas nos ayudaron también pues a criar y a cuidar a la niña, ¿no? Éramos dos niños, como digo yo, jugando a ser mejor. Me gusta eso mucho de la cultura latina, de que los padres ayudan a los hijos levantar sus hijos. Yo creo que sí, no son los padres quienes... Claro. Yo creo que es el legado más importante que podemos dejar nosotros como padres a los niños. Y nosotros como seres humanos todos, yo creo que puedes dejar plata, puedes dejar propiedades, pero el legado más importante que puedas dejar, yo creo que es eso, ¿no? Son valores, los valores para poder crear un cimiento familiar sobre todos. Entonces, cuéntenos de los papeles que has tenido en las telenovelas, las películas, pues cuente a verlo. En 30 años he hecho muchísimas cosas. He hecho mucho teatro, mucha televisión, mucho cine. En este momento se está transmitiendo en animación una novela que se convirtió en la novela número uno de los Estados Unidos que se llama Por Amor Sin Ley, que tienes que verla. Sí, claro. Es de abogados, abogado a un abogado. Tiene que ver con casos, hablando de un abogado penalista. He hecho más de 20 novelas. El cine, por mencionarte, la última que dice, y para mí la más importante, tuve la oportunidad de interpretar la vida de Jesucristo, que es el ser más importante del mundo, de la humanidad. Esa película se va a transmitir específicamente ahora en diciembre. Va a salir en diciembre. Es un proyecto que para mí me cambió la vida. Y en teatro también he hecho muchísimas cosas. He hecho muchas producciones también. Y de todo esto, ¿de qué estás más orgulloso? De mi familia. Wow. ¿No los papeles o las películas? ¿De qué vale que haga, no sé, que haga las películas o las novelas que tenga que hacer si no tengo una gran familia? Y Julián, cuando no puedes dormir por la noche, ¿qué es lo que te quita el sueño? ¿De qué te preocupas? Fíjate que no me preocupo mucho. Me soy una persona bastante relajada. Creo que más que preocuparme, busco soluciones a circunstancias, porque todos tenemos problemas, ¿no? Pero más que preocuparme, digo, bueno, la solución es esta. Y busco soluciones. Yo soy una persona muy relajada. Duermo un poco. Wow. Pero no duermo porque tenga preocupaciones, porque no duermo. Soy poco duérmelo. Wow, Julián, mi productor está diciendo que nos tenemos que despedir, pero quiero agradecerle por regalarme un tiempecito. Entonces, te doy un abrazo, un besito. Un besito. Ya sé que haces un trabajo importante con la comunidad latina, y eso como latina y como hispano, te lo agradezco mucho. Thank you, Julián. Encantada de verdad conmocí. Besito. Sí. Gracias. Nos vemos ahí en el United States. Vamos. Ok. Wow, no puedo creer que entrevisté a Julián Hill. De verdad, es una gran persona. Y después de la entrevista, fuimos los dos a la tarima del PVD Fest, donde estuvo y donde nos reunimos con mi gran amigo Miguel Ángel García, que era el MC o el Master of Ceremonies de todo el PVD Fest, hasta que Miguel me hizo bailar un merengue ahí en la tarima. Pero yo presenté a Julián Hill como senadora un reconocimiento del Senado del Estado de Rhode Island. Y bueno, después de todas las festividades que estaban enfocados en Julián Hill, después de todo estábamos hablando un poquito más. Y no sé si se dieron cuenta de la botella de agua que estaba detrás de él durante nuestra entrevista en el lobby. Pues yo pensaba que era nada más de su botella de agua. Pero al final de todo, yo quería regalarle algo para agradecerle por darme la entrevista exclusiva. Y entonces decidí regalarle un bolígrafo. Es un bolígrafo bonito hecho de AT Cross, una compañía aquí en Rhode Island y firmado, engraved, no sé cómo se dice engraved, pero firmado por nuestra gobernadora Gina Romando. Y de hecho, espero poder presentarle a Gina Romando en otro futuro episodio de ¿Qué onda con Dana? Pero cuando le regalé el bolígrafo, él me dijo, bueno, Dana, yo también tengo un regalo para ti. Y me regaló esta botella de agua. Entonces, yo lo leí, dice, fiestas de la calle Miami. Y dije, bueno, gracias, muchas gracias, Julián. ¿Qué es esto, fiestas de la calle Miami? Y entonces, me empezó a explicar qué es ese gran evento. Dos días donde se hizo historia. Presentando nuestros valores culturales, en las fiestas de la calle Miami, la artesanía, nuestra comida y la música que nos identifica como patria, pusieron a bailar a todo nuestro público al ritmo de nuestra plena, salsa, merengue y reggaetón. Reconocido por ser el evento familiar boricua por excelencia, fiestas de la calle Miami reunió en dos días consecutivos de evento a más de 80 artistas en tarima. Me dijo que es un evento que se lleva a cabo en las calles de Miami para recolectar fondos para la isla de Puerto Rico. Es organizado por él y me imagino por su equipo y él invita a todos sus amigos que son estrellas, cantantes, famosos, están con toda la comunidad boricua en Miami, las calles de Miami, comiendo, bailando, haciendo una fiesta increíble, todo para recolectar fondos para Puerto Rico. Y él me dijo que especialmente después del huracán María, esta fiesta fue más grande que nunca. Y cuando él estaba hablando de recolectar fondos después del huracán María, eso me hizo pensar en otro invitado que tuvimos en este show anteriormente, mi nueva amiga, la concejala de la ciudad de Central Falls, María Rivera. Ella también es orgullosamente puertorriqueña y pues ella también hizo y está todavía haciendo mucho para recolectar fondos para las víctimas del huracán María y para las islas de Puerto Rico. Trabajé con la oficina del gobernador y la organización que ellos tenían, una organización sin fines de lucro que se llama Unidos por Puerto Rico, trabajé con ellos. El día antes de irme, conocí a un muchacho que trabajaba con el gobernador y le dije, voy para Puerto Rico mañana, quiero ir a trabajar. A mí no me importa si me ponen a barrer, no me importa, yo tengo que ir a ayudar, no voy a la acción. Yo creo que algo le llamó ir a Puerto Rico. Usted tiene esa actitud de que era una pasión ir a Puerto Rico a ayudar. Una, pues soy puertorriqueña y están en una situación... Pero hay muchos puertorriqueños y no todo el mundo tenía esa llamada para ir y dedicarse como usted lo hizo. Yo creo que yo tengo un don que todavía yo no lo he reconocido, pero mucha gente me lo dice. Yo soy una persona que me encanta estar ayudando. Entonces, tenemos dos personas de diferentes géneros, diferentes edades, diferentes industrias y viven en diferentes países. Pero los dos sintieron ese llamado de ayudar a la isla que adoran, especialmente después del huracán María. Entonces, concluyo diciendo que ellos son boricuas para que tú lo sepas. Le agradezco su amistad y apoyo todos estos años, especialmente ahora cuando estoy intentando hacer un nuevo programa televisivo para la comunidad latina. Y siempre digo que hay tantas personas que viven entre nosotros que son tan interesantes, chéveres, inspiradoras, que si usted conoce una persona que puede ser un invitado, que pueda ser de interés a la comunidad latina, siempre puedes comunicarse conmigo a través de queondacondana arroba gmail punto cam. También me puede buscar en las redes sociales queondacondana y concluyo siempre el programa con un refrán. Y este mes les digo que la vida es 10% lo que te pasa y 90% cómo te reaccionas. Así que ser positivo es todo. Bueno, me despido como siempre diciendo que yo soy tu amiga Dana, soy tu amiga gringa, pero soy tan latina como tú. ser boricua está brutal, muy brutal, en Miami o en la luna, en Rusia, en Francia, en la tierra, no importa boricua, ser boricua está brutal, mi cultura, mi fortuna. Siempre traño a Borinquen cuando escucho esta canción, estar fuera de mi isla, tú lo sabes, está cañón. Quiero un alcapurria y un bacalaíto, Julián no los trajo directo de Puerto Riena, si eres la luna yo sería borincano, en la salsa en Miami, tú ese chavo y el mar. ser boricua está brutal, nos conocen donde quiera, así mismo, así mismo. ser boricua está brutal, somos arroz con habichola, Julián, dile ahí. Celebramos todo con la bomba y con la plena en la fiesta de la calle en Miami y tu bandera, sal, pimienta y sofrito es la receta, todas las semanas comienzo una nueva dieta, nunca la termino para medirte a la comida, arroz con candule y pito con la bebida. Yo nunca me aburro, siempre tengo un party, tengo una trepota y la trato como un Ferrari, leo la revista en la fila en el supermercado latina con Dewey y chacletas meteos en todos lados. Las fiestas de la calle están brutales, muy brutales, muy brutales, con San Concho y Julián. Este show está patrocinado por nuestros buenos amigos de Color Time, las mejores tiendas de ventas y arrendamiento en Rhode Island, incluyendo funitura, aparatos, electrónicos y mucho más. Color Time tiene las mejores marcas y precios. Visite y salude a mi gran amigo Ray y dígale que le mandó su amiga gringa Dana. Amigos, si se han perdido un episodio de ¿Qué onda con Dana? no se preocupe, estamos a sus órdenes 24 horas al día a través del internet y aquí les doy una pequeña muestra de los invitados que hemos tenido y si les gustan estos, prepárense porque no pueden imaginar quién más viene a sentarse conmigo. hasta los 16 años me gradué del bachiller high school y a los 17 comencé universidad y tuve la oportunidad de firmar con Boston. ¡Qué bueno! Un béisbolista estudiado. Sí. Muy juicioso. Gracias a mi mamá. Me alegro eso. Pues me imagino que eras muy buen jugador porque ya estás aquí con los Pawtucket Red Sox y los osos polares. Intento, intento hacer lo mejor que puedo. Entonces, cuente a nuestro televidente qué posición juegas. Pitcher, pitcher derecho, abridor para el equipo de Pawtucket o los osos polares ahora. Todos los martes ahora tenemos el nuevo nombre latino, hispano, osos polares. ¿Y qué tal eso? ¿Qué piensa usted de que ya han tomado esa otra personalidad o lo que en inglés llamamos alter ego? Ya tienen ese alter ego de los osos polares. ¿Qué tal? Sinceramente me encanta. La idea me encantó ya que Pawtucket y Providence se ven muchos hispanos. Es algo diferente. Después de tres años que tengo aquí, finalmente ya hicieron un cambio, algo diferente, pero divertido. Incluye todo. Música latina, comida latina, baile. en el estadio se vive esa atmósfera latina que a todos los latinos nos encanta. Guau. Y en toda su carrera como béisbolista, ¿usted tiene un entrenador o un mentor que le afectó, le impactó lo máximo? He tenido muchos. Muchos entrenadores, muchos, sí, mentor, como se le dice, tanto en Venezuela como aquí. Su nombre es Lenin Ferrer. Él fue el primero que colocó su mano en William Cuevas. Poco a poco he cambiado de managers, incluyendo mi papá. Mi papá fue uno de los managers por un par de años cuando yo jugué en Venezuela. ¿Él fue jugador también, su padre? Pero no profesional. No pudo jugar profesionalmente. Pero tiene que haber conseguido su talento o de su mamá o de su papá. De los dos. O de los dos. De los dos. Me imagino. Mi papá es un poco más estricto que mi mamá en el terreno. Mi mamá era más estricta en cuanto a escuela, tareas y cosas que hacer. Pero eso es importante. Sí, mantenerme ocupado, esa fue la tarea de mi mamá. Mi papá sí fue más a lo personal de la vida, que cosas. De cómo ser buen ser humano, buen hombre. Qué es lo bueno, cómo ser caballeroso, cómo respetar a las damas. Muy lindo. De verdad que me siento muy, muy bendecido con la familia que tengo. ¿Cómo es que un latino, un venezolano tiene un nombre americano? William Cuevas. Sinceramente, no sé. Mi papá. Entonces usted no es Guillermo, es William. Soy William, no Guillermo. Mi papá, me dieron el nombre por mi papá, pero William es el segundo nombre de mi papá. Mi papá se llama Vicente. Vicente William Cuevas León. De ahí me dieron mi nombre. ¿Y el nombre de su madre para que lo menciona? Alcira Margarita Osorio de Cuevas. Tan linda, tan linda. Gracias a los dos por darnos este hombre tan guapo y un béisbolista tan bueno. Usted era como entre medio. Sí. Ni suficiente blanco ni suficiente de color. Sí. Wow. Él dijo, tú tienes un color, tú puedes ser latina, tú puedes ser trigueña, tú puedes ser morena, tú puedes ser tantas cosas que hay muchas actrices que tú puedes double. Ahí es donde yo empecé. Yo empecé con él, con Halle Berry. Usted fue el doble de Halle Berry. Están double de Halle Berry. Wow. Entonces, cuando ella estaba en un carro haciendo algo peligroso, no era Halle Berry, era usted. Sí. Increíble. Cuando me están dando los puños, cuando están jabando el pelo, cuando están dando... Ay, espero que no le dieron puños. A mí, no a ella. ¿Y cómo es que eso funciona en Hollywood? ¿De verdad dan puños y duele? Hay maneras de... Cantazos te dan, pero puños tratan de no... Tú sabes, ese puño que parece que da, pero no da. Y también hay los cantazos como te jaden el pelo, te dan con el carro, brinca encima de ti. Ahí donde hay puños o golpe. Sí, sí. Yo siempre pensaba de cómo funciona eso porque todo parece tan real en las películas, pero eso tiene que doler si de verdad están daño en puños o en golpes. La primera vez que yo vine para mi casa yo tenía todos los pads que protejan el cuerpo, pero donde no tenía los pads yo tenía como golpes, morados por todo el cuerpo. Wow. Entonces, en Hollywood también has hecho algo de música o siempre en las películas? Hice muchas películas, pero también hice videos musical con gente como Prince. Usted estaba en un video de Prince. Sí, Insatiable. El álbum de Diamonds and Pearls. Wow. Eso es increíble, Bárbara. Te felicito. De verdad, tengo como... Me dio pena para él también. Y también hice un comercial con Michael Jackson para Pepsi. ¿Cómo parece que o cómo hace que una persona que está haciendo stunt ya llega a ser en el video Insatiable tan famoso de Prince? ¿Cómo es? ¿Cómo que lograste? De verdad, el Prince video era primero y después hice actriz y después hice stunt double. También trabajaba con gente como Vanessa Williams en Eraser y Dance With Me con Cheyenne. Usted estaba el doble de eso, de esas. Increíble. Les digo que hay gente famosa viviendo aquí en Rhode Island entre todos nosotros. Una persona con mi amiga que nos dejaron irnos sola con la Guardia Nacional y nos daban escortas. Yo escogía el pueblo y los barrios ellos daban una lista. Puedes ir a estos pueblos hoy, tienes que escoger. Y íbamos sin anunciar que íbamos a llegar. En cuanto llegábamos tocábamos en una puerta o nos parábamos en un colmado en una tienda en una gasolinería. ¡Wow! Me da escalofrío. De verdad. Y dijo estamos aquí para ayudar. para traerle artículos y íbamos en los trucks de la Guardia Nacional. Nos dejaban llevar de cuatro a cinco paletas de comida, de agua, de comida de bebé. ¿Cómo se reaccionó la gente? Te digo que en menos de cinco minutos ya había una fila larguísima porque la voz la repartían súper rápido y la gente estaba ansiosa y cuando nos veían eran como una luz. Nos vienen a ayudar o nos vienen a traer y escuchar. Yo me pongo emotional. Yo soy muy llorona. Bueno, no es nada mal. Me gusta la gente que puede sentir de verdad en su corazón. Escuchando sus historias, impresionante. Guau. Todavía te afecta. Imagínese. Guau. Si les gustó el programa, puedes usar este enlace para verlo de nuevo. Yo voy cantándole al mundo una canción con sentimiento profundo y no hay nadie que la entienda por eso de mi voz hacen una contienda Si supieran mi dolor mi tristeza y mi llanto tal vez comprendiera mejor el porqué así yo canto Critican por donde quiera sin darse cuenta que pongo en alto la misma bandera Que busquen señores tengo paciencia porque yo soy quien soy no importa la controversia porque yo soy quien soy no importa la controversia que busquen señores tengo paciencia ¡Nleah! ¡In WWE 6 pus các ape nasher ¡Nleah!